Quiero felicitar a EFE Agro por su 25 aniversario y, cómo no, quiero agradecerle el mucho y buen trabajo realizado para mostrarnos, enseñarnos, informarnos de la gran importancia que tiene nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca. Y, en definitiva, poner en valor lo que es y significa para España el sector agroalimentario, un sector estratégico, un sector clave para el empleo, para las exportaciones, para la economía de nuestro país, un sector esencial y que, allá por donde vas, puedes mostrarlo como tarjeta de visita porque tiene unas señas de identidad, las de la excelencia y la calidad. Y quiero, por todo este buen y mucho trabajo realizado, a pesar de la juventud de 25 años que cumple EFE Agro, también reconocer y agradecer el trabajo que han realizado todas las trabajadoras y los trabajadores que han formado parte de la gran familia de EFE Agro a lo largo de estos 25 años, porque no solo han puesto y han mostrado su gran profesionalidad al servicio de la información que cada día han realizado, sino que también han puesto alma, corazón y sentimiento. Y eso hay que agradecerlo y agradecerlo también desde lo más profundo del corazón, como en estos momentos hago yo. Gracias, ánimo y fuerza para seguir cumpliendo años y para seguir celebrando aniversario. Enhorabuena por todo.